hola a todos mis sectarios y bienvenidos a anaboblog yo soy francisco y los oyamos ahora estoy grabando con este no con el solapero para para grabar así porque ahora todos graban así qué basura más, no sé a quién se le ocurrió eso, se encuentra que está bien grabar así algunas partes para dar énfasis o lo que sea pero grabar vídeos todo el rato así bueno este es el primer vídeo del 2019 así que sigo con la tradición de tratar de subir cada viernes y bueno el tema de hoy es sobre los tipos de radiación electromagnética la ionizante y la no ionizante en el espectro electromagnético en un espectro muy amplio en el grande rasgo existen dos tipos de radiación las ionizantes y las no ionizantes bien esto se distingue por su longitud de onda, longitud de ondas grandes o sea a menor frecuencia son radiaciones no ionizantes o sea para productos de uso casero o escolar son seguras ejemplos de estas radiaciones las pueden encontrar en el wifi en la radio en las señales de televisión en el horno de microondas que usan en la casa que no es lo mismo que un horno de microondas de uso industrial para secado de madera por ejemplo y estas radiaciones a la intensidad que se usan para aparatos caseros son totalmente seguras como radiación eso no quita el hecho de que si te pasas en el microondas la pizza te va a quedar extraña o te puedes quemar pero eso no tiene nada que ver con una alguna radiación mágica latente que te vaya a matar no eso no sé de dónde lo sacaron especulando a lo mejor cuando se inventó el horno de microondas la gente que fabricaba cocinas convencionales tienen que haber hecho una especie de contra propaganda porque te iban a quitar el negocio o algo así no sé si saben la historia la comentan bueno básicamente eso entonces entre las radiaciones del tipo no ionizantes que son seguras tenemos como mencionaba las ondas de radio el wifi la onda de televisión la microondas la radiación solar del espectro de luz visible esto también es un tipo de radiación y aquí tenemos de baja longitud de onda como pueden ser los infrarrojos los más viejos deben recordar que por señal infrarrojo se podía pasar de un celular a otro un archivo antes que existiera bluetooth también si no me equivoco corríjame si estoy mal los controles remoto de la televisión o de equipos de radio usan también el espectro infrarrojo que no es visible es radiación no ionizante y tampoco te va a matar o sea nadie ha muerto por usar un control remoto el otro espectro bueno están los colores visibles eso también es radiación no ionizante que la podemos captar con el ojo por su longitud de onda pero sigue siendo un tipo de radiación ya después de esto está la ultravioleta en el ultravioleta son con frecuencias mucho más altas o sea la longitud de onda bien pequeñita frecuencia muy alta y acá empieza ya el problema hay radiación ultravioleta que no dañina a cierta frecuencia se vuelve dañina y esto es el índice v que aparece a veces en las plazas como un tipo de semáforo para poder hacer la radiación que empieza a bloquear solar y dentro de estas frecuencias muy altas que son dañinas también encontramos cosas como los rayos gamma o rayos x que distingue una radiación ionizante de una no ionizante la ionizante tiene el poder de ionizar o sea sacar electrones de átomos y moléculas ya por eso es peligrosa la radiación no controlada puede provocar problemas como mutaciones o incluso cáncer tiene aplicaciones médicas los rayos x por ejemplo se usan para hacer radiografías uno de los elementos de seguridad para que no sean dañinos primero es la exposición baja o sea son súper rápidas y segundo se usan por ejemplo delantales de plomo acá los que están más expuestos son el personal que trabaja más que los pacientes pero con las medidas de protección adecuada no debería existir ningún problema otras aplicaciones que hay también son a nivel industrial también a nivel científico pero eso o sea está muy lejos de usarse en equipos caseros o en hornos de microondas así que eso ha sido todo por hoy si quieren más información y las fuentes como siempre abajo el link del blog escrito que es mucho más antiguo que el canal no asiento en APA porque soy flojo dejo los links así que bueno eso ha sido todo por hoy así que y y y Gracias por ver el video.